Super poderoso baño de ducha desintoxicante para el futuro. Espero que te guste mucho este video, te invito a acompañarme hasta el final. En este video vamos a ver una forma de cómo reemplazar, podríamos decir, o incluso mejorar una forma, una nueva técnica, en realidad se utiliza hace mucho tiempo, para bañarnos un baño de ducha desintoxicante. En este nuevo sistema, esta forma de cómo podemos reemplazar el shampoo y la crema de enjuague, también podemos aplicarlo para todo el cuerpo y hacer de esta manera una ducha desintoxicante que va a desintoxicar a través de los poros de nuestra piel, va a salir todas las impurezas, los contaminantes, o básicamente limpiarnos la piel, limpiarnos en profundidad la piel. Esto es mucho mejor que utilizar los clásicos shampoos. Y bueno, vamos a ver esta técnica, ya que es una nueva forma. Originalmente esta técnica se utiliza para mejorar la calidad del cabello, para reducir tremendamente el tema de lo que son los cabellos blancos que se van formando, y también para reducir la caída del cabello, e incluso para volver a recuperar la cantidad de cabello que tenemos. El cabello se va perdiendo, en realidad es normal que se pueda caer el pelo, inclusive por diferentes, podemos tener algún accidente, o incluso en momentos de estrés se nos puede caer el cabello, pero el cuerpo tiene la capacidad de recuperarse y otra vez volver a generar, y de hecho es por eso que la gente se va quedando calva, porque pierde la capacidad de generar nuevas células cutáneas para el crecimiento del cabello. Así que bien, esto renueva la piel y descontamina la piel a tal punto de que el cabello se vuelve a renovar, se vuelve a fortalecer, empieza a crecer cabello nuevo. Si has perdido el cabello, con esta técnica vas a ir recuperando el cabello que hayas perdido, y va a mejorar un montón la calidad de tu salud. Te he mostrado en otros videos anteriores, cómo hacíamos la diálisis natural. La diálisis natural es una poderosa técnica que suplanta al clásico y antiguo baño termal, los baños termales que tienen las sales naturales, estas sales, descontaminan a través del efecto de la osmosis, que es que el sodio extrae los elementos contaminantes que podamos tener circulando en la sangre a través de la piel. Funciona en una bañera con aproximadamente 50 litros de agua, una bañera que la llenamos hasta la mitad, porque el otro espacio lo ocupamos nosotros, y aproximadamente 2 kilos de sal. Este agua te dura una semana más o menos, y se puede bañar toda la familia. La sal no ingresa al sodio, no ingresa al cuerpo, sin embargo va extrayendo cada ducha de aproximadamente un baño de inversión de 20 minutos, más o menos. En ese periodo de tiempo extraen, se van saliendo todas las impurezas, funciona mejor si lo haces con agua tibia, del cuerpo a través de la sangre, la sangre se va limpiando, y va pasando por los diferentes órganos del cuerpo, y se van limpiando todos los órganos del cuerpo a través de que la sangre se está limpiando, por eso es que se la llama la diálisis natural, porque renueva la sangre y renueva todos los órganos del cuerpo. Ahora bien, para suplantar esta técnica tenemos la ducha desintoxicante. Esta ducha consiste en suplantar el shampoo y el jabón incluso, por una solución que vamos a crear con bicarbonato y agua. Yo acá te paso los ingredientes, tenemos son 250 gramos de bicarbonato con 750 mililitros de agua. Esto lo podés preparar en un recipiente, podés preparar proporción menor o proporción mayor, más o menos respetando estas cantidades, cuando lo mezclas con agua esto baja, y cada vez que lo tenés que usar lo vas a tener que batir, así, y lo vamos a aplicar en el cabello, bien en profundidad, para que penetre a través del cabello, hasta que llegue a lo que sería el cabello, la parte cutánea, y también lo podemos utilizar para todo el cuerpo. Vamos a hacer una capa de este agua con bicarbonato, y la vamos a desparcir por todo el cuerpo. Lo vamos a frotar ahí un poco, bastante bien, que se penetre, que entre profundamente. Una vez que ya lo hemos hecho, lo tenemos todo esparcido alrededor del cuerpo, lo tenemos que dejar actuar. 5 minutos de entre 5 a 10 minutos. Calculamos que en realidad 5 minutos estamos desparramándonos esto por todo el cuerpo, así que una vez que terminamos de desparramarnos esta solución de bicarbonato y agua por el cuerpo, más o menos 5 minutos más, ya lo tenés listo. Luego te vas a enjuagar con abundante agua, y en este momento, a través de nuestra piel, también el sodio, del bicarbonato de sodio, va a extraer las impurezas, y se siente como se van limpiando los poros. Es mucho menos abrasivo, que es mucho menos agresivo, que el shampoo convencional, y además los shampoos normales, inclusive shampoos de marcas muy caras, muy costosas, primeras marcas, pueden tener productos muy perjudiciales para la salud, lamentablemente, inclusive bloqueadores, algunas cosas que alteran nuestro sistema de glándulas, nuestros sistemas hormonales, y también tienen partículas de cera, partículas así, que van tapando progresivamente nuestros poros, impidiendo que respiren normalmente, y que a través de nuestros poros, salen los diferentes tóxicos que podamos tener, ya que nuestra piel, es el órgano más grande y más extenso del cuerpo, es uno de los más importantes, y también es el que por el cual respira, y a través de la transpiración, va alargando impurezas, y bueno, cinco minutos, nos bañamos bien, también los que conocen mi canal, de la tecnología de la Fundación KESHE, puedes hacer, en vez de suplantar el agua, lo puedes cambiar por plasma líquido, por agua magnetizada, por inclusive le puedes poner coloides de plata, coloides de cobre, coloides de oro, puedes hacer ahí tu agua super poderosa, y mezclarlo con este bicarbonato, y tener un super shampoo super poderoso, que te desintoxique, y además genere algunos beneficios extra, así que bien, eso sería por un lado, la parte del shampoo, y ahora vamos a ver, cómo suplantamos la crema de enjuague, acá tenemos en este caso, para el enjuague, una vez que te hiciste esto, tenemos la solución de vinagre de manzana, no lo he puesto acá, pero vinagre de manzana es, que es el más natural, el más suave de los vinagres, 200 milímetros cúbicos de vinagre, por un litro de agua, en esta proporción tenemos, también lo vas a mezclar, importante cada vez que lo vayas a usar, y bueno, esto tiene la cualidad de que, tiene el pH al nivel que requiere, nuestro cabello, y nuestra piel, ya que el bicarbonato, nos mueve un poco el pH, lo alcaliniza un poco, pero nuestro cabello, y nuestra piel, tienen otro tipo de pH, el pH que más o menos, tiene el vinagre, así que esto va a volver a estabilizar el pH, digamos, y progresivamente, esta terapia va a ir haciendo que, si tenés canas, o si tenés pelos blancos, vas a ir de a poco, recuperando el color normal, de tu cabello, así que bien, esto más o menos, lo podemos hacer, una vez por semana, una vez por mes, si querés, si podés, una vez, todos los días, lo podés hacer, yo lo hago, una vez por semana, más o menos, ahora en invierno, una vez por mes, a veces, pero bueno, a medida que lo vas haciendo, más veces, te vas acostumbrando a hacerlo, porque, también, el tema del vinagre, lo tenés que poner, y dejarlo actuar, por lo menos, cinco minutos, así que, este proceso, de ponerte el vinagre, el, ponerte el bicarbonato, y, vas a tener que cerrarla, la ducha, y quedarte un rato, ahí en la ducha, haciendo algún ejercicio, de respiración, de meditación, estar un ratito ahí, mientras se desintoxican, los poros, y ahí, abrir la ducha nuevamente, y te sacás bien, por lo menos, cinco minutos, te sacás bien, todo el bicarbonato, de, de, de todo el cuerpo, si te lo pones, en todo el cuerpo, y con el vinagre, vamos a hacer lo mismo, lo vamos a dejar actuar, estos cinco minutos, diez minutos, que lo dejes actuar, vas a apagar la ducha, y después la vas a prender, un ratito más, para sacarte bien el vinagre, así que bien, una última, un último detalle, para esta técnica, que yo utilizo, y me está dando muy buen resultado, es el tema, que tenemos que tratar, de por lo menos, una vez por luna, puede ser una o dos veces, en la luna llena, hacer un baño, de aceite, de oliva, puede ser, preferentemente, aunque hay otros aceites, que también son buenos, para la piel, y bueno, como el aceite de almendras, y algunos otros, pero el de oliva, es mejor, ya que, es, lo absorben los poros, sin taparlos, eso es muy importante, podemos usar, un aceite de oliva, acelerado, con sal marina, con diferentes, esencias, le puedes poner ahí, algunas ramitas, de algo, que le haga bien, al cabello, y de esta manera, estas esencias, van a, el aceite va a absorber, la esencia de esto, que le pongas ahí adentro, puede ser, caléndula, salvia, romero, algo, estas cosas, que son benéficas, para el cabello, de tu preferencia, y bien, lo dejas ahí, junto, inclusive, le puedes poner, mezclado con la sal, y lo dejas, dos semanas, con la sal, y ahí vas a tener, un aceite de oliva, súper poderoso, acelerado, orgónico, plasmático, como de hormuz, y además, va a tener, la esencia, de estas hierbas, medicinales, que le pongas, y una, o dos veces, por luna, te haces, un baño, de aceite, que consiste, en también, ponerse, el aceite, y te lo puedes dejar, te lo puedes dejar, toda la noche, yo lo suelo hacer, durante la noche, y a la mañana, cuando te bañas, te bañas normal, y ya esto se saca, pero el cabello, queda bastante, más renovado, esto es recomendable, para la gente, que tiene por ahí, cabello seco, o si ves que, te queda muy seco, el cabello, que puede suceder, te haces, cada tanto, te haces, un baño de aceite, y te vuelve, a estar equilibrado, y de esta manera, no te hace falta, usar, la crema de enjuague, que la crema de enjuague, también, puede tener, este, bloqueadores hormonales, cosas para que, que por ahí, que tus glándulas, y tus hormonas, no funcionen bien, también, pueden tener, estos, principalmente, la crema de enjuague, suele tener, una gran cantidad, de partículas, que tapan los poros, que, porque estos lo usan, para, para tapar los poros, del cabello mismo, para, evitar que se abran, las puntas, o que se yo, pero, también, tapa los poros, y bueno, esto también va produciendo, que el cabello, la piel, de nuestra cabeza, no respire, y por ende, se van deteriorando, aceleradamente, los, los folículos, de los cabellos, y van, también cayendo, el cabello, cae más rápido, y, no se genera, nuevas, más, digamos, nuevas, nuevas partes, por donde crece el cabello, así que bien, esto fue, un resumen, del, vimos, la diálisis natural, y vimos, la ducha desintoxicante, así que, espero que te guste mucho, hermoso, hermosa, gracias por compartir, este video, este video difunde, comparte en tus redes, comenta, que opinas al respecto, y nos vemos, en una próxima entrega, hasta luego, que estés bien.